Dos, tres, uno, dos, uno, dos, dale, ya, más rápido, ya, muy lejos, ya, vamos acomodando las distancias, mucho giro, ahí está bien, sí, Víctor hace mucha, mucha voltereta, ya, solo un giro, sí, solo hace un giro, uno, dos, ya, dale, ya, ahí está, se aguantó, da el hambre, ahí se aguantó, uno, dos, sí, se aguantó, una, dos, sí, se aguantó, una, dos, sí.